Saludo para toda la comunidad. En lo que correspondió viernes, sábado, domingo y el lunes festivo, ingresaron un total de 602 personas a la institución. De esas 602, 44 correspondieron a accidentes de tránsito que fueron notificados o que fueron presentados documentos de pertinencia de los respectivos seguro obligatorio contra accidentes. Hay heridas múltiples, lesiones múltiples, siendo las principales fracturas en extremidades, tanto superiores como inferiores, trauma encefálico moderado, ninguno de consideración como para estar en estado de coma o que hubiera requerido paso inmediato a salas de cirugía. ¿Cuál es la situación que se tiene actual por parte del SOAD con los hospitales a nivel nacional? Bueno, lo de la parte del SOAD, más que de ellos hacia nosotros, es una falta de compromiso o sentido de tener un seguro obligatorio vigente. Tal vez los costos sí hacen que sea difícil, pero si yo no tengo el seguro, pues debo tratar de extremar las medidas, que no es lo correcto, pero sí andar con precaución. Definitivamente lo que vemos, Claudia y comunidad, es una falta de sentido de pertenencia por el respeto de las normas de tránsito. Un ejemplo claro, acá a la salida del hospital, hay dos reductores sobre la marginal de la selva. Esos reductores están diseñados para que disminuyan la velocidad y permitan el ingreso hacia la institución de personas que vienen enfermas o de las personas que van saliendo de esta zona. ¿Pero qué hacen ahí los vehículos? Acelerar, pasar el reductor como si no existiera, y genera un caos a veces que ahí mismo en esa zona se presentan múltiples accidentes. Entonces, seguimos sin respetar lo que es el semáforo en rojo, las contravías, nos metemos por donde se quepa, donde hay un espacio pequeño, y todo esto está generando esta situación. Entonces, la accidentalidad es bastante que se presenta. Muchos de esos accidentes, y como les he comentado a ustedes, son personas a veces que no tienen el SOAT y simplemente acá dicen, me caí en bicicleta. Pero uno evalúa la magnitud, los raspones, las lecciones que presenta, y uno sabe que es un accidente de tránsito, pero pues nosotros no somos quién para juzgar o para ponernos a solicitar ese tipo de información adicional. Entonces, nosotros partimos del principio de la buena fe de creerle a nuestros pacientes. Pero sí hay muchas personas accidentadas. No tienen el SOAT y de pronto un perro, una vaca o algún animal se les atraviesa en la vía, van a alta velocidad, no alcanzan a reaccionar y llegan acá. O sea, fracturas múltiples en cara, que es muy frecuente, no hay quien cubra los materiales de osteosíntesis, no hay quien cubra el procedimiento, y esos son los pacientes que a veces duran 10, 15 días esperando a ver quién. En teoría lo debe cubrir algo que se llama el ADRES, que ustedes han escuchado, que es parte del gobierno, pero ellos no responden de una manera rápida hacia esa solicitud. Y eso hace que después escuchemos el clamor de madres, de esposas, de hijos, acá a las afueras del hospital, que acuden a ustedes los medios solicitando una ayuda para un traslado a la ciudad de Bogotá, para una ayuda a un traslado de mayor nivel de complejidad. Pero si no hay un seguro contra accidentes, pues empieza el problema ahí. Adicional a esa problemática se presenta algo que se nos ocurrió la semana pasada con dos personas. No tienen SOAT, pero tampoco tienen seguro normal, el Caprezoca, Sanitas, Nueva EPS. Simplemente ellos consideran que como tienen una clasificación del CISBEN, esta clasificación del CISBEN es suficiente para que los atiendan. No, esa es como la clasificación de su casa, que le dice, su casa es estrato 1, estrato 2 o estrato 3. Esta clasificación del CISBEN le permite determinar esa parte para acceder a ciertos beneficios, pero es responsabilidad de cada una de esas personas acercarse a su respectiva EPS de confianza, Caprezoca, Sanitas, Medimas, para que sean afiliados y sean incluidos y por lo menos empiece a tener algo de cobertura adicional. Pero no seguro normal del que queríamos detener e incumplimos las normas de tránsito, pues la situación es un poco más difícil. El fin de semana se registró un accidente fuerte que se presentó en la carrera 13 con calle 36. ¿Qué pueden decir ustedes como médicos del Hospital Regional de la Orinoquía, del estado de las personas y las condiciones en que llegaron? Bueno, llegan dos personas víctimas de ese accidente, de ese choque. Afortunadamente, a nivel intracraneal, que digamos es lo más importante en la mayoría de los casos, hay unas pequeñas lesiones, sangreditos muy pequeños, que no revisten en el momento peligro o situación alguna que amerite extremar medidas. Sí, presentan fracturas múltiples a nivel de reja costal, en el miembro superior, miembro inferior. Pero mira una cosa de ese accidente, en el video se ven los cascos saliendo a volar. Volvemos a lo mismo, el casco debe estar abrochado adecuadamente, debemos de tener, puede que sea un buen casco, puede que tengas el mejor casco, pero si no tienes tu casco abrochado, pues va a ser complicado. Entonces, es la invitación a la comunidad que hacemos, que continuamos reiteradamente, lo mismo que cuando estábamos con el COVID, bueno, gracias a Dios ya estábamos saliendo del COVID, han disminuido los casos, pero seguimos con los accidentes. Claudia y comunidad, ¿cuánto llevamos en esta misma tónica de los accidentes? Del estado de embriaguez, del estado de licoramiento. ¿Dónde está la responsabilidad de cada uno de nosotros? ¿Qué hacemos a veces? Y a veces hasta me da culpa y me pongo a reflexionar. Decimos que son los establecimientos del gremio nocturno. No, ellos no tienen en esta parte ahí la situación. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros cuando frente a un bar de esos, parqueamos nuestra moto y no dejamos los 5 mil pesos o 6 mil pesos que vale el taxi. O no buscamos la forma de llegar a nuestra casa sin utilizar nuestro vehículo, excediendo velocidades, límites, rompiendo reglas y accidentando a una familia y pudiendo ocasionar un daño irreparable para la nuestra también. ¿Cómo ha sido el pago también por otra parte que ha recibido las instituciones de salud de parte del ADRES? ¿Qué dificultades han tenido ustedes como institución precisamente para poder prestar estos servicios y poder tener ese recaudo de ese servicio prestado por parte tanto de la aseguradora como de la... Bueno, yo creo que es un panorama natural de todas las instituciones de salud de Colombia. Es una demora. A nosotros nos pueden estar debiendo más de 3 mil, 4 mil millones de pesos. Por población migrante estamos cerca de los 10 mil millones de pesos. Entonces son situaciones que ponen en difícil situación económica a un hospital para responder tanto por los recursos que se deben de tener para brindar la atención de ese paciente como para los recursos económicos de poder pagar la nómina de las instituciones. Afortunadamente, pues nuestra institución, gracias a las labores administrativas de nuestra gerente, pues ha logrado ir obteniendo gradualmente los recursos económicos y nosotros por lo menos nos encontramos al día en el pago de honorarios para nuestro personal. Tenemos los insumos para dar una respuesta de atención. Pero esa situación y esa pregunta que me haces, pues es una situación global de toda Colombia donde por eso vemos noticias donde hay personal de salud que les deben 4, 5, 6 meses. Entonces, ¿por qué? Porque hay una demora en ese flujo de recursos que deben de llegar del Estado hacia esas instituciones. ¿Esto quizás también ha demorado de pronto el servicio de ambulancias en personas que tienen problemas en accidente de tránsito? Yo creo que ahí lo que va a tocar, lo que se debería hacer es un estudio de ver la cantidad de ambulancias que se requiere para el número de habitantes de la ciudad. Si bien también a veces vemos que hacen un mal uso de este servicio. Personas que tienen una dolencia, que pueden coger un taxi, pero simplemente llaman al servicio de ambulancias al CRUE, ellos parten del principio de buena fe de la credibilidad, de la gravedad de la persona, acuden a ese servicio y cuando llegan acá son personas con patologías que son crónicas. Entonces, uno lo devuelve, bueno, lo termina uno atendiendo y en ese momento preciso puede estarse requiriendo la ambulancia para otro servicio. Pero también es importante evaluar si la ciudad contempla ya el número suficiente de ambulancias para la cantidad de población que se encuentra. ¿Pero las ambulancias cuando de pronto es un accidente sí clasifican? Lo que pasa es que en este momento, independiente de eso, voy a ver el asunto. Ocho personas de promedio de cada día, entre seis y ocho personas, no tienen el SOAP. Entonces, incluso estas empresas se van a ver con carteras morosas, que muy seguramente si les preguntáramos, si hiciéramos un estudio, vamos a encontrar que les están debiendo más de 100, 200, 300, no sé, millones de pesos por estos traslados porque no hay quien responda. ¿Por qué? Porque simplemente la persona no tiene un SOAP, no tiene un seguro como un Caprezoca o una EPS, no tiene nada que lo cubra. Entonces, empieza toda esta situación. Entonces, es un círculo vicioso y es donde invitamos a la comunidad. Ser responsables, señores de la comunidad. Por favor, asistan a una EPS para su afiliación. Verifiquen que tengan. Que es que yo nunca me enfermo. Pero llega un momento en que, por ejemplo, presentan una apendicitis. Hay que operar. Inicialmente el Estado, nosotros acá terminamos atendiéndolos. Pero en algún momento van a llegar esos recobros también a sus casas. Entonces, hay situaciones que son más complicadas. No tienes un seguro y necesitas una remisión urgente a Bogotá porque es un infarto, porque tienes alguna situación de salud mucho más complicada y esa remisión no va a salir. ¿Por qué? Porque no tenemos un seguro también. Un porcentaje de aumento en emergencias por accidentes de tránsito lo que hace que se ha reactivado la economía en el departamento o en la ciudad de Yopal. Bueno, nosotros estábamos hablando en épocas de que había los toques de queda y esto. Estábamos hablando en promedio de 22, 23 accidentes que se nos presentaban. Como les decía al inicio de esta conversación, para este fin de semana fueron 44. Diríamos que un incremento del 100%. Pero eso se debe, volvimos al mismo. Es el afán, ya estamos saliendo más, estamos la reactivación económica, todos necesitamos salir a trabajar, producir, pero necesitamos continuar con la responsabilidad. Y adicional a esto, mi cuña va, por favor, si ustedes no se han vacunado, vacúnense. Aprovechen, aprovechen que hay vacunas, hay múltiples puntos de vacunación en nuestro departamento, en nuestra ciudad de Yopal, entonces debemos asistir a esta situación.